Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, rápidamente comenzamos en el día de hoy Y es anunciándote que nuestro amigo hoy en el día se acaba de anunciar un nuevo tema Y es nada más y nada menos que con nuestro amigo Funky Así que aquí te dejo un preview del tema Bueno y por otro lado vamos a hablar un poquito de nuestro queridísimo amigo redimido Bueno y como ustedes saben, mucho se ha especulado sobre el nuevo Junte con el que trae Redimido Y bueno, ustedes saben en uno de mis videos pasados estuvimos hablando un poquito sobre este tema Y es que yo tuve una conversación con Redimido y me dio como que algunas pistas Primero dice que era con un cantante puertorriqueño Luego yo le pregunto y me dice comienza con la R y termina con la E Pero en su más reciente publicación a través de su cuenta de Instagram Nos sorprende porque acaba de subir una foto donde aparece una foto de Redimido Junto con el cantante Alejandro Almighty Y bueno y es que en esta foto, en el caption de la foto decía Filipenses 1.6 Bueno, dando a entender que posiblemente este nuevo tema va a tener este nombre O va a tener algo sobre este versículo de Filipenses 1.6 Y será un Junte Y bueno, yo pensando acá, Redimido me dijo primero comienza con R y termina con E Luego Redimido me envió un mensaje Y me dijo vi tu video Pero sabes que, eso fue que te tiré una bolita de humo para despistarte Distraerte un poquito Y yo creo que sabes que lo logró Lo logró porque puede ser que en realidad si este Junte es con All Mighty Pero lo que quizás Redimido se equivocó Es que All Mighty no es puertorriqueño Redimido All Mighty es cubano Y bueno, lo que si Redimido dijo claro en aquel video es que la canción es en base a un versículo bíblico Voy a lanzar una nueva canción Es una canción junto a otro artista Es puertorriqueño Es rapero La canción tiene El título de la canción es un pasaje bíblico Una canción Inspirada en un verso bíblico Pero también inspirada en conversaciones Y que la canción es en base a conversaciones que tuvo con la persona Y es que en el pasado estos dos seres como All Mighty y Redimido Si han tenido conversaciones a través de su Whatsapp Que de hecho aquí en este canal también lo estuvimos reseñando Donde hablaban sobre un tema que tenía versículos bíblicos Y bueno, más adelante se dio a conocer sobre el Junte de estos dos exponentes del género Lo que si sabemos es que Redimido pone Filipenses 1.6 Very soon A lo que Alejandro le responde a Redimido en esa publicación Mira con unos emojis de muchos fueguitos Corazón, manitas Así que ese Junte viene muy pronto Y así lo dijo Redimido Vamos a estar bien pendientes A ese Junte ¿Qué tú opinas? ¿Realmente es All Mighty? Déjalo abajo en los comentarios Bueno y por otro lado queremos felicitar a nuestro amigo Harold Velázquez Por sobrepasar las 100.000 vistas en su último video En tan solo una semana En el video que se llama 15 años Y otro que le está yendo súper súper bien Con su más reciente tema musical Y su reciente video Es nuestro amigo Gabriel Tiene que hablar Y va a ser de mucha bendición Tanto para Gabriel Rodríguez Y para este cantante Y sobre todo para todos ustedes Y para Dios obviamente La gloria es de él Así que déjame abajo en los comentarios ¿Quién tú crees que sea? Yo voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios Vamos a ver si la pegamos Déjalo abajo Bueno familia Y en el pasado fin de semana Precisamente el sábado de Gloria Lanzó su nuevo video lyric Nuestro amigo el cual quiero mucho y amo ¿Quién tú crees? Iván Dos Filos Así que le está yendo súper bien con este video Si no lo has visto Te invito a que pases por su canal Y disfrutes de este gran tema Bueno y por supuesto Estamos esperando el nuevo disco de Iván Dos Filos Que se llama Convicción Así que aquí también lo vamos a estar anunciando Cuando ese disco esté completito Bueno familia y por otro lado Nuestro amigo Indio Mar Dio a conocer a través de sus cuentas Que por ahí viene una versión De Si tú me llamas Worship Version Esto significa que es un tema De quizás de alabanza y adoración Y recuerdan ustedes que el tema Si tú me llamas Fue uno de los temas que dio a conocer A Indio Mar Y ahora nos llega con esta versión Que seguramente todos nosotros Podemos cantar en nuestras iglesias En nuestros grupos de adoración Y yo sé que va a ser un éxito Porque Indio Mar Bueno es un chico muy versátil Está haciendo muy buena música Y yo estoy segura Que le va a ir muy bien Con este nuevo proyecto De Si tú me llamas Worship Version Bueno amigos Esto ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte a este canal Y encender la campana de notificaciones Para que te lleguen cada uno de mis videos Cada vez que yo lo suba Y no olvides seguirme en Facebook Y también en Instagram Como Margaret Pérez TV Así que nos vemos en la próxima